El caso más reciente que ha conmocionado la sociedad es el de una ejecutiva bancaria que perdió la vida en su propia casa y que la policía investiga. Estamos teniendo una convivencia muy violenta, incluso hemos visto asesinatos por un parqueo mal puesto y cuando uno ve esto, o con un choque, dos personas que chocan, que por ejemplo en otros países, en Japón, lo primero que hacen dos personas que chocan es preguntar al otro, ¿usted está bien? Y el otro, ¿usted está bien? Ah no, aquí no, aquí hay una pistola, se saca, en cualquier momento la violencia se lleva a la familia, se lleva a los hogares, la violencia se lleva a las escuelas. También opinó en torno a las elecciones y la compra de votos. Tener simplemente un sistema que sea transparente y que se cumpla y que si alguno viola algún precepto de la ley en este respecto, que sea procesado. Sobre las evaluaciones que ubican a los estudiantes dominicanos en los últimos lugares, considera que las razones no son estrictamente por falta de inteligencia. Los dominicanos somos brutos, hemos demostrado en el país, cuando vamos afuera, que los dominicanos somos capaces y hay muchos dominicanos que han demostrado fuera, incluso fuera del país, en Nueva York y en otros países, que los dominicanos son grandes. El problema nuestro es que el proceso actual educativo no permite que los muchachos estén concentrados. El sacerdote y economista habló de estos temas luego de presidir una misa de acción de gracias en la catedral por el octavo aniversario del Tribunal Constitucional. Guillermo García, Informativos Teleantillas.